No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entender lo que es amor Tus besos que embriagan, caricias que matan y que torturan mi razón Sé que me hace arrecer y que me enciende el pecho de pasión Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte ¿Por qué esa duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar? Si en cada beso te siento desmayar, sin embargo me atormento Porque la sangre te lleva a un instante Febril y amante, quiero tu boca besar Así, así te quiero dulce vida de mi vida Así te siento mío, solo mío, siempre mío Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte ¿Por qué esa duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar? Si en cada beso te siento desmayar, sin embargo me atormento Porque la sangre te lleva a un instante Porque la sangre te lleva a un instante Febril y amante, quiero tu boca besar Estás clavado en mi te siento en el latín Abrazador de mis sienes Y ardiente y pasionante, blando de ansiedad Quiero en tus brazos morir María Garay